¿Qué horas son mi corazón? Me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais pas